Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Saludos, amigas y amigos de los Estados Unidos que nos están viendo por Canal América. Atención Conérico, atención New York, atención New Jersey. Comienza el toque de queda de lunes a viernes, la verdad hablada. Quiero saludar también a mis amigas y amigos de la República Dominicana que nos están viendo por VTV, Canal 32, de Altiz y de Claro. También por TVO, la nueva imagen de la televisión en la República Dominicana, Canal 58 de Altiz y 68 de Claro. Y en todo el territorio nacional por el 1-14 de Telecable Wynn. Y mis amigos de San Francisco de Macorís por el 3-0-7 de Telenor. No hay para nadie en la República Dominicana. Quiero saludar al mundo, a sí mismos, que nos están escuchando por Defrente Radio.com, la poderosa de la radio de Nueva York. Contento, feliz, agradecido de Papa Dios y pidiéndole como siempre que nos dé fuerza, pero fuerza espiritual. Que nos dé sabiduría y humildad para dirigir este programa y este proyecto. Hoy, una sesión más de Conozca a sus funcionarios. Vamos a tener en el día de hoy a ese gran deportista de la República Dominicana y hoy ministro de Deporte, Francisco Camacho. Hermano, qué honor, qué placer, una vez más aquí en su casa, la verdad hablada. Hermano, el honor es mío, como siempre. Bienvenido a tu casa. Gracias por dejarme entrar y llegar a todo tu público a través de las cámaras de tu programa. Bueno, vamos a entrar inmediatamente en materia. Yo sé que es un poco difícil a veces uno hablar de uno mismo, pero él conozca a sus funcionarios, queremos conocer un poquito la parte de sus estudios, su comienzo en el campo también de la política. De manera breve y sencilla, hay muchas cosas que queremos saber y que muchas personas conocen de quién es real efectivamente Francisco Camacho. Adelante, hermano, para la diáspora. Bueno, mira, nací en el 63. Mis padres, doña Hilda Caridad Rivas Jorge, mis padres, que en paz descanse, el ingeniero Francisco Javier Camacho. Y desde niño, desde niño, siempre vi en mi casa la parte política. Mi padre es dirigente del PRD. En el año 69, le ganó una convención en el Agua y Luz, nada más y nada menos que a don Antonio Guzmán Fernández. Los dos aspiraban a la dirección de organización del partido. Y en esa época, mi padre era el único miembro del comité ejecutivo de nuestro partido de Villa Altagracia para el Cibao. Eran 17 miembros en ese comité ejecutivo. Es decir, que desde muy pequeño me familiaricé, aprendí a convivir con todos los dirigentes del partido y parece que eso me marcó. Porque desde que tengo uso de razón, también me involucré en la política a través del Partido Revolucionario Dominicano. Fui marcado de una forma tal, ya que mi padre fue deportado del país por Joaquín Balaguer por tres años, de 1969 a 1972, con una acusación muy grave de que tenía todas las armas para derrocar el gobierno. Es decir, que yo fui de los sufridos de los 12 años. Bueno, ¿qué PRDita no escuchó hablar de ese gran hombre, de ese gran dirigente del PRD, su padre? Muy amigo del doctor Peña Gómez. Así es. A que no lo tengan gloria. Así es, a ambos. Veía con mucha frecuencia al doctor Peña Gómez en mi casa. Pero no solamente al doctor Peña Gómez, a los grandes dirigentes del partido, don José Ovalle, don Winton Arnault, Peña Gómez hacía en mi casa, a lo que yo no me atrevía. Peña Gómez entraba a mi casa y mi papá estaba durmiendo en una siesta y entraba a la habitación de él. Cosa que yo nunca me atrevía a hacerla por el respeto de la época. Cuando mi papá estaba durmiendo en una siesta ahí nadie podía hablar prácticamente. Pero él sí lo hacía. Desde pequeño nací con el PRDismo en la sangre y todavía lo llevo. Es el viejo partido, pero fue nuestro inicio y no podemos negarlo. Ahora estamos en el nuevo partido, el PRM, con gran parte de esos dirigentes, esas figuras que pasaron por la República Dominicana y marcaron una época, una época que no debemos de olvidar y al contrario, debemos recordarle a los jóvenes quiénes fueron esas personas para que los respeten y los quieran y los amen. Si en este país hoy existe democracia, se le debe a esa clase de ser humano que tuvimos en esas épocas, a esa clase de político que dieron hasta la vida porque los jóvenes dominicanos viviéramos en democracia. Eso hay que agradecérselo y aprovecho la oportunidad para reconocerle eso a todos nuestros grandes dirigentes de nuestro partido, quien nos recuerda a don Feyo Zuberbí, aunque no nos esté acompañando, a don Vicente Sánchez Vare. ¿Quién nos lo recuerda? Lorenzo, su hermano. Lorenzo, su hermano. Su hermano, su familia. Ángeles Suárez. ¿Quién nos recuerda a todos esos dirigentes? Por eso apelo a este programa para que nuestros jóvenes investiguen un poco la historia para estudiarla, para aprender y de ahí usted saber quiénes fueron nuestros antepasados y aprenderlo a querer, aprender a vivir sus experiencias y a quererlo y a respetarlo. Excelente, excelente. Vamos a hablar un poquito cómo se inicia usted a la política. Cuando me dijo que comenzó en el PRD, pero en qué año comenzó, cuáles fueron sus primeros pasos, los cargos que ha otentado como dirigente, primeramente del Partido Revolucionario Dominicano, pero hemos hablado, vamos a hablar un poquito del Partido Revolucionario Moderno. para que la gente entienda y vea el dirigente político, el trabajador que nosotros tenemos hoy como Ministro de Deportes. Y aparte de eso también, ¿cuáles son sus experiencias, su conocimiento en el área del deporte? Porque usted ha hecho muchas cosas grandes por este país que poca persona la conocemos. Así que adelante. Mira, recuerdo con grato placer me inscribí por primera vez en el PRD en la C1. De ahí inicio mi vida política. Cuando viene la división de nuestro partido entre PRI y BIS, me quedo con el doctor José Francisco Peña Gómez, Tony Peña, Orlando Jorge, mi hermano Miguel Camacho y organizamos de nuevo lo que fue la J.R.D. Ángel de la Cruz. Sí, recuerdo. Entonces, de ahí empezamos a hacer nuestra vida política. Culminamos en el PRD como vicepresidente del Frente de Deportes y miembro de nuestra Comisión Política. Paso al nuevo partido siendo parte, dirigiendo el Frente de Deportes, siendo miembro de la Comisión Política y para no alargar mucho esto, en la convención quedé como secretario político y miembro de la Comisión Política actual de nuestro partido. Fui supervisor político primero en la campaña del 16 en Monteplata y ahora en la última campaña supervisor político de Barahona. mucho trajín, mucho trabajo, mucha dedicación, pero culminamos con el triunfo de nuestro presidente Luis Abinader. Una vida organizada no es fácil porque usted también quiero que esos jóvenes de Conérico, de New Jersey, de New York sepan que estamos al frente de un campeón en el área del karate también porque yo le he seguido a usted bastante. Háblame un poquito de su vida, de las artes marciales. Le inicié las artes marciales taekwondo en 1973. Desde ahí he estado todo el tiempo inmerso en mi deporte. Aunque jugué baloncesto, jugué béisbol, pero mi principal deporte el taekwondo me desarrollé, llegué a ser cinturón negro, 10 años miembro de mi selección nacional, medallista de bronce en Ecuador de nuestra modalidad en el peso ligero. Luego fui cinco años entrenador del equipo olímpico de la federación. En el 93-95 fui presidente interino de la federación ya que fui electo vicepresidente, pero el presidente del doctor Luis Santana tuvo que irse a Nueva York y yo me quedé fugiendo como presidente. En el año 95 llegaron las elecciones de nuestra federación y cuando yo no me puedo dedicar en cuerpo y alma a algo, yo prefiero que otro tome el chance, tome el turno y que lo haga bien. Me retiré de nuestra federación porque debía dedicarle tiempo a mi profesión. Soy ingeniero civil de profesión, ya tenía mi familia, tenía nuevas responsabilidades y preferí dedicarme a mi familia, a mi profesión de ingeniero civil. Retorno a la federación de Taekwondo como presidente en el 2007, hasta hace un año que tomé una licencia de la presidencia de la federación. Fui cuatro años miembro del comité ejecutivo del comité olímpico, vicesecretario general y actualmente soy hace ocho años vicepresidente de la unión panamericana de Taekwondo, presidente para toda el área del Caribe. Ahora mismo estoy aspirando a una posición como miembro del comité ejecutivo de la federación mundial de Taekwondo. Eso va a ser el 11 de octubre. Tengo buenas relaciones a nivel mundial y espero que voy a quedar como miembro de ese comité ejecutivo. Ahí llegará y culminará mi vida como dirigente deportivo porque también soy de los que entiendo que si ya llegué a la cima no voy a aspirar de luego a estar en un puesto inferior a ese, sino apoyar y darle chance a los otros que vienen atrás que tienen el mismo derecho mío a escalar y llegar a todas las posiciones. Bueno, conocedor, amigo del presidente de la República, Luis Abinader, un digno representante del presidente. Vamos a hablar un poco y quiero escuchar su opinión acerca de estos 12 meses, de este año, 13 meses de gobierno del presidente Luis Abinader. ¿cómo se siente ese hombre, ese amigo del presidente de la República, Francisco Camacho, en este año? ¿Cómo te ha visto el desempeño del presidente? Mira, no hay un funcionario del gobierno que pueda tener buen desempeño si no es apoyado por el presidente de la República. y para muestro un botón, el presidente ha apoyado el Ministerio de Deportes de cabo a rabo. No hay nada que le pidamos al presidente para el deporte que no nos lo conceda. Él sabe la importancia del deporte, él sabe que apoyando el deporte apoya los jóvenes de la República Dominicana. El presidente que apoya a los jóvenes apuesta al futuro. Tenemos un presidente que apuesta al futuro, por eso el gran apoyo al deporte. Hemos intervenido en toda la provincia. Desde que llegamos nos pidió que el deporte había que devolverlo a los clubes. Los clubes son lo que marca, lo que define un barrio de cualquier sector de la República Dominicana y del mundo. Yo siempre pongo como ejemplo cuando reinauguramos el Cruz San Lázaro que si yo iba en ese momento a los Alcarrizos y paraba a 10 personas y les decía que me llevara a Jogo Bonito al barrio de San Miguel, 9 me iban a decir que no conocían eso, que dónde eso estaba. Ahora, si a esos días yo les decía llévame al Cruz San Lázaro, 9 me iban a llevar al Cruz San Lázaro. ¿Por qué razón? Porque los barrios se identifican con sus instalaciones deportivas, con sus clubes. ¿Quién no conoce dónde está Mauricio Valles? ¿Quién no conoce dónde está el Club La Fe? y si nos trasladamos a cada una de las provincias de este país, todo el mundo sabe dónde queda cada club de cada barrio. El presidente, como sabe esa situación, nos instruyó a que el deporte tenía que volver a los barrios, tenía que volver a los clubes y eso es lo que estamos haciendo. Por eso, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño ha sido dirigido a devolver el deporte a los barrios y a los clubes de esos barrios de donde nunca debió haber salido. El gobierno pasado lo que hizo fue sacar el deporte de los barrios, poner a la juventud a tener momentos de ocio y cuando los jóvenes tienen su tiempo que debe de ser productivo o en la educación o en el deporte, si están de ocio en una esquina, acá usted cree que se pueden dedicar. Todos los malandrines van a estar detrás de esos jóvenes para reclutarlos y no es mejor que los reclutemos para el deporte. Entonces, en eso es que estamos. El presidente Abinader recibe una crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, una crisis que ha originado una crisis económica bien difícil ha hecho un trabajo que yo quiero saber y quiero escuchar sobre la vacunación que ha hecho el ministerio para ayudar porque hoy en día estamos viendo los números y el país está en segundo lugar, o sea, por encima de muchos países, o sea, que se ha hecho un trabajo excelente en el campo de la vacunación para combatir la COVID-19 en la República Dominicana. ¿Cuál es su opinión? Mire, el presidente Abinader es un presidente con rostro humano, un gobierno de rostro humano y entendió, inmediatamente llegó al poder, que sin la salud del pueblo no había economía que saliera a flote y lo primero que se decidió, como siempre yo he dicho en deporte, colgarse la medalla de la salud. No escatimó esfuerzo para traerle la salud al pueblo dominicano, primero con las pruebas, luego con la vacunación y seguimos vacunando. Por eso, usted ve el resultado de que nosotros estamos en segundo lugar ahora. Qué envidia de la buena. Un segundito, ministro, pero perdón que lo interrumpa. Yo tengo que facturar porque si no facturamos no podemos seguir con este programa. Vamos a un pequeño corte comercial y en breve volvemos. Adelante estudio con los comerciales. Hoy tenemos una gran noticia con el régimen subsidiado de Senasa. La salud ya es para todos. Con cobertura al 100% en consultas hasta servicios de rehabilitación, terapias y prótesis. El régimen subsidiado te resuelve. Conoce todos nuestros beneficios en nuestra página web. Senasa, la ARS de los dominicanos. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad. Tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso, mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class 212-304-1111. Nos encontramos sin un plan para que tus hijos iniciaran el año escolar. En solo semanas, lo creamos. Como no podíamos llevarlos a la escuela, llevamos la escuela a tu casa y salvamos su año escolar. Se redujo la brecha digital entregando a tus hijos miles de tabletas y computadoras. aumentamos el presupuesto de la UAS y las becas estudiantiles para que tus hijos tengan un mejor futuro. Estas no son promesas, son hijos. Ahora sí, puedes crecer en tu país. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana Cuando yo llegué a Tepají, la gente se volvió loca conmigo. Me llevaban a los desayunos, a el lonche, a la cena, a los barbecue. Ya cumplimos más de 50 años. ¡Felicidades! Y en Cibao Me seguimos innovando, creando productos de máxima calidad. Que es nuestra manera de decirte gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo. ¡Gracias! Cibao Me Products Más de 50 años de tradición y calidad. Si no tienes nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. ¡A tiempo! Mantenimiento y servicio. Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana basado en el orden, disciplina y puntualidad. Ofreciéndote una gran cantidad de servicios, entre ellos instalación y reparación de aire acondicionado, electricidad, inversores, plomería, pintura, fumigación, instalación de cámaras, instalación de alarmas, instalación de cerraduras inteligentes y muchas áreas más disponibles para ayudarte. Llámanos al 809-792-1489. Estamos en la avenida Rómulo Betancur, número 325, Santo Domingo, Distrito Nacional. A tiempo. Mantenimiento y servicio. Seguimos con esta importantísima entrevista con el ministro de Deporte, Francisco Camacho, un gran deportista de la República Dominicana y un amigo del presidente de la República, Luis Abinader. Pues sigamos sobre el trabajo de la vacunación del presidente. Sin ese trabajo, vuelvo y retomo el tema, nosotros hoy no tuviéramos la economía creciendo como en el mes de julio, crecimos un 13.3%. sin salud, sin salud, ni siquiera educación, porque usted no puede enviar un niño enfermo a una aula. El ser humano enfermo debe de recluirse en su casa o en un hospital o dejarse morir como en el mundo ha muerto tantas personas. Por eso le decía que tenemos un presidente de rostro humano y entendió que la primera inversión debía de ser en el ser humano. ¿Cuál era esa inversión? La vacunación. Y mire que bien vamos. Ya República Dominicana se está abriendo al mundo, pero porque tenemos salud. Creo que fue de los pocos países que para atraer el turismo y decirle que esto era un país seguro, les regalaba a los turistas un seguro médico, un estadista, un hombre que mira más allá de las rayas, que mira hacia el futuro del país. Y por eso yo les pido a todos los dominicanos de aquí y de allá que sigamos confiando en nuestro presidente, que es un presidente que primero piensa en el ser humano, por eso las ejecutorias que usted ve. En la parte económica es una persona, es un economista y con la transparencia que le ha transmitido a su gobierno y a los funcionarios, usted puede estar seguro que lo que costaba tres veces, aquí lo estamos haciendo, con, lo acabo de decir, con un 30% de ese costo. Por eso, con todo y la pandemia, usted ve todas las obras que se están haciendo. No hay un fin de semana que no vayamos a una provincia diferente y que el presidente no les resuelva los problemas perentorios a esa provincia. Problemas de salud, problemas de agua, hospitales, colegios, todo lo que se está resolviendo y no es haciendo magia. No es haciendo magia, es con un presupuesto malmado, con una inversión en salud de más de 225 mil millones y con todo y eso se puede seguir trabajando. Eso habla del buen manejo del presidente y de sus funcionarios. Esa juventud de los barrios, como dicen ustedes, de los clubes, ¿qué mensaje usted le envía, le manda por este programa para que se vayan a vacunar? Porque hay la importancia de la vacuna, que es la única manera que podemos detener la COVID-19 y quién más que usted para enviarle un mensaje a la juventud de allá y a la juventud de aquí sobre la importancia de la vacunación. Que sin vacuna no hay salud. Si queremos ver crecimiento económico, debemos de vacunarnos. Si queremos que todas las instalaciones deportivas se abran y todos los eventos deportivos se abran, como antes, que veíamos 10 mil personas en el estadio Quiqueya, que veíamos los centros de baloncesto llenos, no a un 50% de capacidad, que se vacunen. Pero primero que se vacunen pensando en su familia, porque a lo mejor al joven le da COVID y ni siquiera lo siente. Pero ese mismo joven lleva esa enfermedad a su casa y le va a hacer mucho daño a su madre, a su madre, a su padre, a sus abuelos. Pueden llevarlo hasta la tumba. Entonces, vamos a pensar en nuestros familiares, vamos a pensar en el país, vamos a pensar en la patria. Vacunarse es algo de vida por ellos, vacúnense por ustedes, por su familia, vacúnense por el país, usted no sabe a quién, usted le está llevando la muerte a su casa. Entonces, vamos a vacunarnos que es totalmente gratis. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo para devolverle la salud al pueblo dominicano y por qué entonces nosotros entender por malcerencia. No, yo no me voy a vacunar. No, 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 vamos a vacunarnos. De hecho, yo estuve ayudando en la vacunación en Elías Piña y en el Ceibo y me apersoné a varios sitios donde había ligas jugando bolivol, baloncesto y me comprometí con ellos a arreglarles su instalación si se vacunaban todos y vacunaban dos amigos de cada uno de los que estaban ahí. Excelente. Entonces, vamos a seguir incentivando y somos un soldado de esta batalla donde quiera que el presidente entienda que tenemos que estar para incentivar y ayudar a la vacunación ahí vamos a estar como un soldado raso. Bueno, vamos a hablar, vamos a entrar inmediatamente en materia con respecto a lo que es el Ministerio de Deportes cómo recibió usted del pasado gobierno en nuestras instalaciones cómo van las cosas se han hecho muchas veo algo muy importante que es que yo creo en eso no sé si es porque usted fue atleta y fue un atleta los dos en ayudar a la salud ayudar a la comodidad del atleta para que pueda entrenar bien porque si usted no tiene un atleta no tiene problemas económicos como lo teníamos nosotros todas esas cosas que no teníamos los pasajes que no teníamos caminando a pie no era duro en nosotros poder entrenar pero veo que usted está pensando un poco más en la salud y la preparación y quiero que me hable un poquito también de su programa pensando en primeramente en el atleta y luego entonces en el entrenamiento adelante era consono con nuestro presidente lo primero que hicimos fue pedirle que vacunáramos a todos nuestros atletas porque si no lo hacíamos ¿cómo podíamos nosotros exigirle a nuestros atletas que volvieran a entrenar? Bueno pues fuimos uno de los primeros países del mundo donde vacunamos a todos nuestros atletas élite para darle la tranquilidad de la salud para los juegos que tanto hemos alabado de los juegos olímpicos que tanto se ha hablado de esos logros nos reunimos con el presidente pasado del comité olímpico y le externamos nuestra preocupación que qué íbamos a hacer con nuestros atletas si no estaban entrenando si estaban en su casa que se avecinaban los clasificatorios de los juegos olímpicos pero estaban a ley de varios meses los propios juegos bueno ahí decidimos hacer una burbuja en el albergue olímpico pero no llamamos a nuestros atletas a entrenar per se dimos 18 millones de pesos para esa burbuja para ambientar acondicionar el albergue pero sobre todo le entregamos por primera vez en la historia del deporte dominicano viáticos a nuestros atletas por tres meses para que estuvieran tranquilos para que entrenaran tranquilos y que sus familiares tampoco tuvieran preocupación un atleta con preocupación nos rinde bueno con esto logramos clasificar la mayor cantidad de atletas a unos juegos olímpicos a un evento de esta magnitud veníamos en decadencia en los juegos olímpicos de londres logramos llevar 33 atletas dos medallas en brasil cuatro años después logramos llevar 24 atletas con una sola medalla de bronce a estos juegos llevamos 66 atletas dos medallas de conjunto que no dos deportes de conjunto que nunca habíamos logrado hacer eso en la historia en la historia de participación dominicana en juegos en juegos olímpicos pero los resultados están ahí en 59 años de nosotros estar participando en juegos olímpicos teníamos siete medallas en esta versión tuvimos cinco medallas pero alabado por todo el mundo da gusto escuchar cronistas deportivos mexicanos y de otros países del mundo diciendo del gran salto en el deporte de la república dominicana de cómo república dominicana había logrado cinco medallas en estos juegos siendo el tercer país de habla hispanoparlante en el medallero primero el primer lugar España 17 medallas creo que Cuba 15 y luego nosotros cinco dejando por detrás a México con cuatro medallas de bronce Argentina un sinnúmero de potencias deportivas quedaron por detrás de nosotros eso se debe al gran apoyo que hace un ratito le dije nos ha otorgado el presidente desde diciembre del año pasado le entregamos al comité olímpico 235 millones de pesos cubriendo los presupuestos tanto de la participación de los juegos olímpicos como los juegos panamericanos juveniles que van a hacer en noviembre con eso garantizamos clasificación garantizamos los entrenamientos de cada uno de nuestros equipos y su participación por eso que usted ve que las federaciones deportivas por eso que usted ve que el comité olímpico y los atletas están tan tranquilos porque ya antes usted vaya a la historia cada vez que había un evento como este la gran preocupación del comité olímpico era que 30 días antes no sabía dónde iba a salir el dinero y a veces fuimos participamos a los juegos y el dinero llegaba después de la participación y en deporte yo siempre he dicho lo siguiente si usted hace una inversión en deporte y no la hace a tiempo mejor dedique esos recursos a otras cosas porque usted lo que está es votando los recursos y en deporte para los logros hay una ecuación muy simple los logros en deporte son directamente proporcionales a la inversión que usted le hace y que sea a tiempo si usted invirtió y no es a tiempo mejor no lo haga yo ahora recuerdo como usted dice eso yo en otro jugador de la liga Manuel Mota ganó pelota y una vez tenían un viaje para Puerto Rico y cuatro días antes de ir para Puerto Rico para ir a Palare nosotros nos tiramos los tickets de vuelo para salir de República Dominicana eso era lo común era un dolor de cabeza nosotros vivimos esto se lo puedo decir eso era terrible la cosa que uno pasaba en esos años porque no se le daba el apoyo a los deportistas pero hay algo muy importante muchas personas quizás no entendieron ese incentivo económico que usted como ministro de deporte y justamente el presidente le dieron a los atletas háblemos un poquito de esto de ese incentivo económico porque si lograban la medalla que tantos millones y cosas hablen un poco de esto porque yo creo que eso nunca 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 yo lo había visto me sorprendí cuando lo vi hablen un poquito de esto por favor mire el ser humano da el doble del esfuerzo cuando tiene algún tipo de incentivo el ser humano estudia porque sabe que va a progresar en la vida el ser humano sale de la miseria estudiando pero ahora también se han dado cuenta que pueden salir de una situación socioeconómica difícil a través del deporte entonces eso fue lo que hizo que el presidente instruyera para que estos jóvenes se dieran cuenta que haciendo una carrera deportiva también podían superarse podían ayudar a su familia pero eso no ahora venimos con los politécnicos deportivos no es un secreto que el que empieza una carrera deportiva a lo mejor el 3 el 5% logra llegar a una selección nacional pero que porcentaje de los atletas del mundo logra una medalla a nivel olímpico o unos juegos multidisciplinarios que son tan difíciles bueno pues nosotros a través de lo politécnico le vamos a dar una carrera técnica a esos atletas que si no llegan a una selección nacional puedan salir de ahí con una carrera en la que puedan ayudarse ellos mismos y ayudar a sus familiares no somos partícipe de que esos atletas después que dan parte de su vida de lo mejor de su vida que es la juventud salgan de ahí a una esquina a vender frutas o a delinquir tenemos que insertarlo en la sociedad dominicana y que ellos sepan que haciendo deporte que entrenando aunque no lleguen tienen forma de cómo enfrentar la vida y cómo ayudar a sus familiares y sus hijos démoslo tantos a ver si faturamos tenemos que faturar vamos a un pequeño corte comercial y en breve volvemos adelante estudio con los comerciales hola soy Coco Cabrera 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica un aeropuerto u otro lugar los servicios de First Class sus choferes son amables y siempre están a tiempo si llama por teléfono o usa su aplicación dan un servicio rápido y eficaz por eso y más yo recomiendo a todo el mundo First Class 212-304-1111 212-304-1111 quítate de ese problema entrega tu arma ilegal Ministerio de Interior y Policía cuando yo llegué a Tepají la gente se volvió loca conmigo me llevaban a los desayunos a los lunches a la cena a los barbecue ya cumplimos más de 50 años ¡Felicidades! Y en Cibao Me seguimos innovando creando productos de máxima calidad que es nuestra manera de decirte gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo ¡Gracias! Cibao Me Products Más de 50 años de tradición y calidad Si no tienes nuestro loguito no lo pongas en el carrito Para realizar cualquier trámite en el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York ahora tienes que hacer una cita Así que estos son los pasos a seguir Primero ingresa a nuestra página web consulado rd-ny.net luego pulsa Enter Segundo Haz clic en Hacer Cita en Línea Tercero Selecciona la sede principal y luego haz clic en Next Cuarto Escoger el servicio que deseas y hacer clic en Next Quinto Escoger la fecha y la hora y pulsar de nuevo Next Sexto Completa el formulario con tu nombre tu número de teléfono y tu email Séptimo Confirmar que todas las informaciones estén correctas y luego aceptar los términos y condiciones Recuerda que si vas a renovar tu pasaporte necesitas Cédula de identidad vigente Acta de nacimiento emitida del 2012 en adelante y la libreta del pasaporte anterior Ya tu cita está programada para tu visita a nuestra sede Consulado General de la República Dominicana Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar En menos de un año creamos Súperate que te ayuda a que un día no necesites más ayuda Súperate es un programa de capacitación que te permite ser libre te da el doble de ayuda para hacer tu sueño realidad Hoy beneficiamos a 500.000 personas más Estas no son promesas son ellos Ahora sí tienes con qué progresar Estamos cumpliendo Estamos cambiando Gobierno de la República Dominicana Hoy tenemos una gran noticia Con el régimen subsidiado de Senasa la salud ya es para todos Con cobertura al 100% en consultas hasta servicios de rehabilitación terapias y prótesis El régimen subsidiado te resuelve Conoce todos nuestros beneficios en nuestra página web Senasa la ARS de los dominicanos Bueno seguimos seguimos con esta importantísima entrevista con el ministro de deporte Francisco Camayo como he dicho siempre un amigo un hombre de confianza del presidente de la República Luisa Binadero seguimos ministro Bueno como le estaba diciendo nuestra gran preocupación ahora es que nuestros deportistas estudien que nuestros deportistas forjen un futuro entonces esa es otra de nuestras metas yo quisiera que el día que yo salga del Ministerio de Deportes me recuerden como que fui un ministro que impulsó a nuestros atletas al estudio que la vida puede cambiarle a cualquier ser humano si estudia si dedica tiempo y se puede mientras yo dirigí la Federación de Taekwondo no hubo un atleta de alto nivel de esa Federación que no saliera profesional ahora en esa Federación hay un comité de seguimiento al estudio el atleta que no estudia tiene que dejar de entrenar yo tengo yo soy un propio ejemplo yo fui 10 años miembro de mi selección nacional y yo soy ingeniero civil entonces ¿por qué los otros no pueden hacer lo mismo? de Taekwondo hay médicos abogados hay licenciados en educación física hay de todo y sobre todo los acuerdos que hemos hecho con el MESID donde hay becas donde ellos quieran nacional e internacional becas para hacer maestría para hacer lo que ellos quieran totalmente gratis pero no solamente para ellos para ellos y sus familiares porque no solamente estamos pensando en el atleta per se en ellos y sus familiares ojalá todos nuestros muchachos vayan al MESID se inscriban y puedan participar junto con todos los educadores en ese tipo de facilidades que el gobierno le está dando le está poniendo las herramientas en las manos para que su vida cambie estoy viendo que está haciendo un gran trabajo usted con respecto a mejorar la vida del deportista veo personas terminan su carrera no tienen una vivienda muchos atletas aquí no tienen un seguro no tenían un seguro médico muchos atletas aquí esta es una situación bien difícil y veo que usted está pensando en la gente al estilo del doctor Peña Gómez hábleme un poco sobre eso de ayudar en plan de vivienda seguro de cenaza ¿por qué eso ministro? le dije que inmediatamente el presidente Luis Abinader ocupó la primera magistratura del estado nos puso en la línea de que este tenía que ser un gobierno de rostro humano hay que pensar en el ser humano entonces esa es parte de nuestro trabajo lo que es el seguro médico que usted mencionó fue uno de nuestros primeros acuerdos que hicimos aquí seguro médico para todos los atletas y sus familiares pero aquí encontramos una situación de que el gobierno pasado hizo que muchos atletas compraran solares pero no le terminó no le hizo las casas ya nosotros tenemos 12 casas prácticamente listas para entregarlas de hecho en otro acuerdo con el INAVI ya nos amuebló 6 de esas casas ¿amueblada también ministro? totalmente amueblada porque no hacemos nada con hacer ese tipo de cosas pero doña Yadira nos va a amueblar 6 casas más ahora algo sin precedente el presidente de la república autorizó que todos los atletas que participaron en los juegos olímpicos y no tuvieran una vivienda a través de vivienda feliz se le está dando la facilidad para que ellos accedan a una vivienda pero a los paralímpicos también es decir que es un gobierno que piensa en la gente es un gobierno que sabe las vicisitudes y sobre todo de nuestros atletas que vienen de los estratos sociales más bajos de nuestro país pero que se dedican a hacer deporte y ponen muy en alto nuestra bandera a nivel del mundo mire esa medalla del béisbol nosotros nunca vamos a cuantificar cuánto le ha ahorrado a la república dominicana en promoción para el turismo la república dominicana con esas cinco medallas pero sobre todo con la de béisbol fue mencionada en todos los rincones del mundo es decir que nuestro turismo se ha vendido en todo el globo terráqueo sin gastar un peso simple y llanamente con la participación de nuestros atletas en los juegos olímpicos recuerdo que en Londres un periódico londinense habló de dos medallas que había obtenido república dominicana y dijo que república dominicana era un país con bajo presupuesto pero que había obtenido excelentes resultados en los juegos y si comparamos dos medallas a cinco medallas que usted cree entonces eso es lo que es el deporte eso es lo que es el deporte beneficio total para la república yo criticaba mucho que aquí no le daban mantenimiento a las estructuras que construían los gobiernos principalmente la deportiva llegaban hacían unas canchas en un barrio hacían mil cosas pero eso más nunca se le daba mantenimiento y seguimiento a eso cuáles son los planes que se ha hecho con respecto a tratar de mejorar este nuevo ministerio y darle el mantenimiento a esa estructura física que sea en todo el país en todos los barrios que estaban descuidadas o sea yo quiero que usted me hable un poquito de eso ministro mira eso es un cáncer en el deporte nosotros lo que estamos vamos a firmar un acuerdo con los alcaldes nosotros le estamos arreglando las canchas nosotros le estamos arreglando los polideportivos pero queremos que ellos se hagan cargo por lo menos del mantenimiento sencillo de cada una de esas canchas o de esos polideportivos que al final terminan siendo parte de esas alcaldías porque esas instalaciones deportivas y esos polideportivos son los alcaldes que terminan dándole uso pero las instalaciones deportivas se utilizan para usted hacer una boda para usted hacer un cumpleaños para usted hacer una misa entonces es verdad la hace el ministerio pero terminan siendo parte de la comunidad entonces los ayuntamientos deben de ayudarnos si se quema un bombillo cámbienlo que no tengamos nosotros que salir de aquí con una brigada de ingenieros a cambiar un bombillo o arreglar una llave de paso que bota agua porque cuando empezamos a permitir ese tipo de deterioro y las cosas sencillas no le hacemos el correctivo de lugar en el tiempo preciso cuando queremos venir a ver ya está todo destruido y eso va en perjuicio de su territorio porque cuando un alcalde tiene sus instalaciones deportivas en buenas condiciones óigame ahí hacen ahí celebran los juegos municipales ahí celebran todo tipo de actividad por eso vamos ya está propuesto nosotros hacer un acuerdo con todos los alcaldes para entregarle bien las instalaciones y que ellos nos ayuden con lo mínimo del mantenimiento claro si hay que hacer una intervención profunda la hacemos nosotros pero ellos que nos ayuden con algo y también le pedimos a los usuarios a los jóvenes que nos ayuden a mantenerla porque cuando una instalación deportiva se daña lo que sufren son ellos no tienen donde hacer deporte entonces también le estamos pidiendo y cada vez que hacemos entrega de una instalación de esta lo primero que yo les pido le estamos entregando esta instalación en perfectas condiciones ayúdenos a cuidarla porque como estamos haciendo esta inversión en este territorio hay otro territorio que necesita este mismo tipo de inversión y aprovecho el medio para decirle lo mismo cuiden las instalaciones ayúdenos a mantenerla que es uno de los principales cáncer en el deporte de la república los atletas veo algo muy importante que también que ha hecho este nuevo ministerio que usted preside de manera magistral la comida a los atletas eso ha sido algo muy importante porque en verdad a veces yo fui muchas veces sin desayudarme de esa liga de Manuel Mota o comiéndome un bicocho un bicochito que no se comía antes con una leche batida si aparecía o sea y eso yo me siento muy satisfecho que hablemos un poco sobre eso de la comida a los atletas que han incorporado este nuevo ministerio nosotros cuando llegamos una de nuestras preocupaciones era la alimentación de los atletas por eso conversamos con unas compañías las que ganaron unas licitaciones aquí del ministerio y le dijimos que le íbamos a mantener que íbamos a mantener en observación la calidad de la alimentación claro para nuestros atletas de élite se licitaron comidas especiales y en el albergue se está sirviendo ahora mismo comida que cualquier hotel de este país quisiera estar dando ese tipo de alimentación nuestros atletas no tienen quejar con la comida creo que ha sido un paso muy positivo y nuestra meta es que ellos estén cómodos porque si ellos hacen un gran sacrificio por nuestro país de alguna manera tenemos nosotros que retribuirlo y mire no es fácil entrenar 6 y 8 horas al día y usted tener una mala alimentación no es fácil por eso no hemos preocupado por eso el presidente de la república está al tanto de todo eso y apoya cada una de las ejecutorias que aquí hacemos le dije hace un ratito que un ministerio que ningún funcionario exitoso si no tiene el respaldo del presidente de la república y aquí en deporte podemos decirlo a los cuatro vientos hemos tenido el respaldo de nuestro presidente desde el primer día que estamos aquí en este en este despacho de hecho preocupado por lo que le dije hace un momento por el deporte barrial nos ha instruido hacer los CDC que son los centros deportivos comunitarios donde el gobierno vaya a despachar de esos centros de esos centros comunitarios que no tengan la asociación que no tengan los habitantes de esos barrios tener que venir aquí a deporte que un día vaya cualquier representante de deporte allá y que ellos ahí le digan cuáles son los problemas que tiene la comunidad o que vaya el plan social que vaya interior y policía facilitarle la vida a los comunitarios que creo que ese es el deber y lo que un gobierno debe de hacer facilitarle la vida a los comunitarios ayer hubo algo que me conmogió cuando vi en palacio al presidente lo andaba buscando usted un viceministro le mandó a Franklin no estuvo en palacio de rodillas conversando con personas discapacitadas que practican en el deporte y fue impresionante ver la vicepresidente y el presidente ese trabajo que usted ha hecho con la persona discapacitada ese apoyo que usted le ha dado y el presidente de la república que tiene usted que decirlo mira esos son jóvenes especiales que por primera vez se le ha abierto la puerta al igual que la delegación de nuestros atletas que asistieron a la primera versión de Tokio porque lo mismo Tokio 2020 para nuestros atletas sin problemas motores y para nuestros atletas discapacitados lo mismo solo que se celebran con 15 días después esa delegación ha sido la más grande que ha salido de la república dominicana por primera vez han tenido el apoyo de un gobierno nosotros no captimamos ningún tipo de esfuerzo para entregarle los fondos para que ellos asistieran a sus clasificatorios y que dignamente nos representaran en los Juegos Olímpicos de discapacitados en Tokio 2020 porque este es un gobierno que no es excluyente este es un gobierno que para nuestro presidente todos nuestros conciudadanos somos iguales entonces a esa gente hay que atenderlos a esas personas hay que ayudarlos y sobre todo que son dominicanos con el mismo corazón de todos nosotros lamentablemente no pude asistir ayer porque tenía un problema de salud y me excusé con el presidente por eso Franklin de la Mota estuvo en el Palacio Nacional bueno eso falta su presencia aquí la verdad que con usted podemos durar horas y horas conversando mucho conocimiento ya el tiempo nos está traicionando nos quedan unos minutos y quiero aprovechar para que usted le mande un mensaje a esos jóvenes principalmente de la diápora a esos jóvenes que ven este programa aquí en la República Dominicana cuál es el futuro que le espera qué cosas nuevas tiene este ministerio que la verdad el trabajo que usted ha hecho ha sido sumamente excelente yo quiero felicitarlo de todo corazón y quiero que usted le mande un mensaje a esa juventud y nos diga qué tenemos en carpeta porque esto hay que seguir trabajando mientras usted esté aquí como ministro de deporte que siga ayudando a esa juventud o a su atleta con su comida eso de la junta de vecinos con la comunidad eso está excelente último mensaje por favor señor ministro primero agradecerte tus palabras me siento halagado por tus palabras pero desde el primer día que llegué aquí reuní todo mi personal y le dije que éramos servidores públicos y que el servidor público estaba para servir es más les dije que yo sabía que en muchas ocasiones el ser humano tenía problemas y que el que se sintiera con muchos problemas un día yo le iba a regalar ese día y que aquí no viniera ahora lo que no iba a permitir que me maltratara ningún ciudadano que llegara a este ministerio entonces desde el primer día yo sé que el presidente me puso para que lo ayudara en el sector deporte pero que hay una población que espera de este ministerio que se le den los servicios que no vienen ni el servidor que está aquí le está haciendo un favor ellos vienen aquí a buscar que se le ayude a buscar resolver sus problemas y los que estamos en este ministerio no tenemos ni podemos pensar que estamos haciendo un regalo a la ciudadanía al contrario cobramos porque ellos pagan impuestos entonces del primer día yo tengo eso muy claro segundo a esos jóvenes de la diáspora que sepan que lamentablemente el primer año de nuestra gestión fue en pandemia que hasta en República Dominicana todo estaba cerrado pero que se preparen que la mano de nuestro gobierno le va a llegar a partir de este año nosotros queremos que esos jóvenes que hacen deporte en toda la diáspora puedan acceder puedan tener oportunidad de venir aquí a integrarse a una selección nacional y para hacer eso debemos de apoyarlo con eventos trayéndolo aquí a participar llevándole cursos allá pero utilizando muchos de ellos que también han decollado en el deporte de todo el mundo a que enseñen a nuestros jóvenes de la República Dominicana es decir que esto va a ser un John Benson con ellos y con nosotros y sabemos la importancia de esos jóvenes que como dice un merengue tengo un pie aquí y el otro allá en deporte pueden estar seguros que tienen sus dos pies aquí bueno señores no hay tiempo para más sean felices en oro vivan en paz sin envidia ni egoísmo hasta mañana si Dios no lo permite pasen buenas noches no lo permite no lo permite